¡Toma y defiende las banderas! ¡Tomamos alfa! ¡Alfa seguro! ¡Tenemos el control! ¡Tomamos bravo! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡Ve seguro! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡El enemigo toma bravo! ¡Perdemos alfa! ¡Perdimos bravo! ¡El enemigo tiene bravo! ¡Ve seguro! ¡El enemigo toma A! ¡Perdimos A! ¡Perdimos alfa! ¡Ve seguro! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Perdemos bravo! ¡Perdimos bravo! ¡El enemigo tiene B! ¡UAV enemigo encima! ¡Dron de ataque enemigo en camino! ¡Tomamos bravo! ¡UAV enemigo encima! ¡Ve seguro! ¡Ve seguro! ¡Ve seguro! ¡Nuestro UAV está en línea! Perdemos C Tomamos alfa Aseguro Perdemos A El enemigo toma A Marcando coordenadas de paquete de ayuda El enemigo toma C Perdimos Charlie El enemigo tiene C El enemigo toma Bravo Perdimos C UAV aliado encima Paquete de ayuda en camino Se acercan tanques aliados El enemigo tiene Bravo UAV enemigo en línea Tomamos C Dron de reconocimiento enemigo en camino Dron de asalto aliado en camino El enemigo tiene C Me dieron Me dieron Me dieron Seguro Están sufriendo Sigan atacándolos Perdimos C Perdimos C Perdimos C Tiene B Tiene B Tomamos C Tomamos C Dron de asalto aliado en camino Descanso Abatido Abatido Dominio Dominio Toma y defiende las banderas UAV enemigo encima Tomamos Charlie Charlie seguro El enemigo tiene Alpha Vamos a la cabeza Tomamos B El enemigo tiene Bravo UAB enemigo en línea UAB enemigo en línea ¡Atención! Voy a recargar Tomamos B Dron de ataque Dron de ataque Enemigo en camino Bravo Seguro Perdimos Charlie Perdimos C Tomamos Charlie C seguro Perdimos C Perdimos C Perdimos Charlie A seguro El enemigo toma Charlie Perdimos A Perdimos Charlie Perdimos Charlie El enemigo tiene C Perdimos A El enemigo tiene A Tomamos Alpha Perdimos B UAB enemigo encima Perdimos B Perdimos Alpha C seguro El enemigo tiene B Nuestro UAB está en línea UAB enemigo en línea Marcando coordenadas de paquete de ayuda Tomamos Bravo Alpha seguro Bravo seguro Se acercan tanques aliados El enemigo toma B Perdimos C Perdimos C Perdimos C Perdimos C Perdimos C Paquete de ayuda en camino Perdimos C UAB aliado en viva Perdimos C El enemigo tiene C El enemigo tiene C Se acercan tanques aliados Perdimos C Perdimos C El enemigo toma Alpha Alpha seguro Alfa seguro Estamos ganando Estamos ganando Tomamos Charlie Perdimos Alpha Perdimos D Perdimos C Perdimos C Perdimos C Perdimos C UAB aliado encima El enemigo tiene B El enemigo tiene Alpha Hiperactividad Atención voy a recargar Tomamos Alpha Tomamos Alpha Tomamos Alpha Tomamos Alpha Tomamos Alpha Alfa seguro Así se hace Vuelvan a la base Para informar